¡Buenos días, Argentina! ¡Hola! ¿Estamos en Facebook también? Ahí va, en Facebook estamos... Así volvemos a decir buenos días, Argentina. Siempre me olvido ponerle título a Facebook. Sí, no sé, está tuyo mundial. Ahí está, ahí estamos. ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Buenos días, Facebook Argentina! ¡Buenos días, Facebook Italia! ¡Buenos días a todos! ¿Cómo andan? ¿Cómo presenta la mañana, señor Panan? Muy bien, por acá. Por acá la verdad que muy bien. ¿Sueve? ¿Ves que tengo un fondo diferente hoy? ¿Lo podés notar? Bueno, esto es porque me mudé a la parte donde tengo las máquinas. Mirá, acá están las máquinas de hacer gimnasia. Me voy a ir al gimnasio porque del otro lado estamos haciendo todas las reformas. Así, todo nuevo. Cambio todo. Cambio casa. Cambio todo. Todo se cambia. Ya que está, cambiamos todo. No, no, no. Tenés que ver lo que tiré esta mañana, Emma. Vos hubieses llorado de las cosas que tuve que tirar. Juegos completos de platos nunca usados. Juegos completos de tazas nunca usadas. Pero es que teníamos cinco de todos. No tres de todos. Cinco de todos. Era como para armar dos casas más, más o menos. A nosotros nos pasó, más o menos. Cuando nos mudamos juntos. Servicio completo. Servicio completo. Casi, casi me tiré una caja de los, ¿cómo se llaman estos? Cubiertos de plata. Casi me la tira el Tano. Porque dice, mira, está todo manchado. Abrimos una caja así, estaban todos los cubiertos de plata. Así que bueno, no sé. Ahora quiero vender el piano porque nadie lo usa. Para que el piano. Así que si alguien me está escuchando, quiere un piano. Y que se haga banti. Bueno. ¿Estás tomando cafecito? Cafecito, te cambió la luz. ¿Qué pasó? ¿Cómo que te cambió la luz? Amarillo estás. ¿A mí? Sí. ¿Cómo? ¿Prendieron una luz? Yo no cambié nada. Te juro. De acá tengo la luz del día. De la ventana. Ah, capaz que te moviste, por eso lo veo distinto. No, no, está bien, está bien. Bueno, a ver. Vamos a ver quiénes son los que están... Confírmenme, porfa, que se escucha bien, que se ve bien en Facebook. A ver. Vamos. Todo esto yo lo estoy esperando. Estás viendo el enlace acá. Enlace de madera. Ana Junqueras, te digo. Ana Junqueras, querida. Esa foto que mandás de Venecia llena de cisnes. Date una idea. Que todos los patitos tienen el mismo pisco para todos lados. Es imposible que funcione una foto. Es un photoshop total esa. No hay cisnes en Venecia. No están los cisnes en Venecia. Los flamencos, es lo que dicen acá. Nada. Bueno, eso es para Ana Junqueras que me mete la foto de los... Esta foto, esta foto, es fake. ¿Ok? Dios mío. Dios mío. Listo. Bueno, a ver. Yo voy en Facebook, vos vas en YouTube. Perfecto. Ahí me dice Marta Pérez que se escucha bien. Buen día, Marta. Buen día, Mariana. Buen día, Rubén. Buen día, Ana María. Buen día, Daf. Y bueno, son las personas que comentan. Los graban. Yo no sé dónde buscar este Facebook. Yo no sé por qué no me avisa. Ah, sí, acá está. Soy yo. Y bueno. Y bueno. Una tiene sus años también. Demasiado, demasiado, demasiado. No podés pedir más. Hola, Marianita Garbero. Hola, Marta. Hola, ¿quién más? No, dos. Dos tenemos. Bueno, ya van entrando, ya van entrando. Pero es que es bueno que está esto de hacer en los dos lugares. ¿Cuánta gente tenemos por YouTube? Por YouTube. En este momento hay ocho personas. Van llegando. Bien, van llegando. Van llegando. Bueno, sí, sí. Bueno, qué lindo lunes. Acá suete. ¿Usted puedo explicar lo que fue? Ayer, como casi que Paolo entró a su espado. Me dice, si tenés que hacer algún entrenamiento, dale, dale, dale. Recuerate porque se viene un tornado. Había un hit de esos espirales así negros. Y se veía así en el fondo. En algún lado hizo desastre, seguro. Pero no, acá no pasó nada. Acá pasó desastre, mucha lluvia, muchísima. Pero no pasó a mayores. Así que. Pero hoy llovió como si no fuera un domani. Sí, 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 sí. Está bueno. Por acá no sé cómo está. Se ve bastante nubladito el día. Por lo que sé. Bueno, acá estoy también en YouTube. Ahí estamos. Bueno, estamos divididos hoy, ché. Estamos divididos. No sé si está tan bueno esto de dividir tanto las cosas. Pero bueno. Hay gente que nos ve por YouTube. Hay gente que nos ve por Facebook. Así que un beso para todos. Hay nueva gente. Pilates Holistic. Buenos días. ¿Quién sos? ¿Cómo te llamás? ¿De dónde sos? Todo contanos. Nosotros nos gusta saber la gente nueva, de dónde nos están mirando, quiénes son, cómo se llaman. Porque después nos hacemos amigos entre todos, ¿no? Así que, bueno, que te cuento que encontré una historia preciosa y es una historia real. Sí, es una historia real que se la voy a dedicar a una persona en especial. Esta historia se la voy a dedicar a Ada Maltese. Para vos, Ada. Para vos. Vos que sos la que representa toda esa fuerza, esa linfa vital de mucha gente. Para vos, Ada. Esta historia es para vos. Así que, ¿vamos a la historia, Ema? ¿Qué te parece? Vamos a la historia. Una cosa. ¿Por qué todo el mundo hace los avatars, estos avatars en el Facebook? ¿Hay alguna moda? No entendí. ¿En dónde? En el Facebook. Todo el mundo está con los avatars. ¿Qué es eso? Ah, vos sabés que debe ser algo nuevo que hay, que todo el mundo se hace avatars, porque yo también lo veo por todos lados. Todo el mundo con los avatars. Usualmente cuando sale una nueva función en una red social, la usan todos la primera semana. Y se hace como súper viral, entonces, seguramente sea eso. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, ¿qué te cuento? Yo también quiero avatar, así que voy a investigar. ¿Eh? Yo también quiero mi avatar, así que voy a investigar. No, yo quiero mi avatar de carne y hueso. Así que voy a seguir buscando avatars míos, avatars de Analia Sansón. Y si sos una de esas personas que se parece a mí, hacete adelante, porque te quiero conocer. ¿Sí? Quiero conocer si sos de esas que tienen madera de emprendedor. Así que, vamos. Y si sos piscial y naciste el 17 de marzo, ni te digo. Te quiero conocer. ¿Vos qué día es tu cumpleaños, Emma? Primero de agosto. Ya falta poquito, así que calculo que... Espero que se termine la cuarentena, porque tengo más ganas de festejar los años. Dale, regalo para el yerno. Y a mí me cuestan un poquito caro los regalos después. Igual, ¿qué va a ser? Yerno hay uno solo. Por ahora. ¿Qué dice Macarena? Eso es lo que vos creés. Macarena. ¿Cómo vas a decir eso? Bueno, vamos con la historia. Vamos con la historia que está muy linda, la historia de hoy. Vamos con la historia. La fascinante historia del hombre que se hizo millonario a los 74 años. En los medios de comunicación vemos muchas historias de jóvenes emprendedores a lo que les cambió radicalmente la vida cuando alcanzaron el éxito tempranamente. Eso hace que muchas personas creen que si no logran conseguir sus metas a los 30 o 40 años, jamás lo harán. Pero no es cierto. Uno de los mejores ejemplos para rebatir esa idea es el caso de Harlan David Sanders, un hombre que cumplió su sueño cuando ya se encontraba en la tercera edad. Quizás por nombre no te suene, pero hablamos del creador de una de las cadenas de restaurante más famosas del mundo, Kentucky Fried Kitchen. ¿Se lo dije bien? Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken. KFC. Más fácil. Este hombre, también conocido como Coronel Sanders, no tuvo una vida fácil, pero su perseverancia lo llevó a convertirse en una leyenda del mundo de los negocios. Con una empresa que tiene presencia en más de 100 países. Cuando tenía solo 5 años, Sanders debió enfrentar la muerte de su padre. Eso no solo significó dolor, sino que también lo obligó a hacerse cargo de sus dos hermanos menores. Fue así como aprendió a cocinar. A los 12 debió retirarse de la escuela para poder colaborar en la granja de su familia, pero luego abandonó su casa debido a los malos tratos de su padrastro y se fue a vivir con unos tíos. A los 15 logró enlistarse en el ejército de los Estados Unidos con un certificado falso. Luego de completar su servicio militar en Cuba, pasó por una serie de trabajos como marino mercante, vendedor de seguros, granjero, bombero de ferrocarriles, entre otros. En ninguna tuvo éxito. Pero después de la seguidilla de fracasos, decidió dedicarse a lo que mejor sabía hacer, cocinar. A los 39 años, en 1929, logró adquirir una bomba de benzina a las orillas de la carretera, en las afueras de la ciudad de Corbyn, en el estado de Kentucky. Allí vendía pollo frito a la gente y los atendía en su propio comedor. Su fama de buen cocinero lo llevó, en 1935, a ser nombrado coronel, una condecoración honorífica que se le da a los habitantes destacados del Kentucky. Algo así como el hijo ilustre que hay en Chile o en algunos países. Acá sería el Cavalieri, en Italia. Más tarde, logró abrir su primer restaurante en la carretera, donde comenzó a preparar su receta especial de pollo frito con 11 hierbas y especias, la que patentó en 1940. Este lugar hoy es un museo de KFC llamado Harland Sanders Café and Museum. En 1939, con 49 años, su popularidad salió de las fronteras de Kentucky, cuando un crítico gastronómico lo incluyó en una de las guías de los mejores restaurantes. Pero su inminente éxito al poco tiempo se vino abajo. Unos años más tarde, la construcción de una supercarretera desvió el tráfico lejos de la ciudad, llevándose todos los clientes que esporádicamente paraban en su restaurante y en poco tiempo su negocio quebró. Señala Arturo Quijano, coach de emprendimiento y autor del libro Manual del Futuro Millonario, en una columna en el portal especializado en negocios y emprendimiento. Sin embargo, Sanders logró salir adelante. En 1950, ya con 60 años, vendió el lugar por seco de 75 mil dólares y comenzó a cocinar pollo frito, el que ofrecía por todo el país con demostraciones y su clásica apariencia de chaqueta blanca y corbatín negro. Así logró repuntar el negocio a través de franquicias a las que nombró Kentucky Fed Kitchen. El trato era que debían pagarle 5 centavos por cada pollo frito hecho con su peseta que vendieran. En el 1952, en Salt Lake City, en Utah, se abrió el primer restaurante de la franquicia, que luego comenzó a expandirse en todos Estados Unidos. Es muy común encontrar personas que renuncian a sus metas tras haber intentado solo un par de veces. Pero el coronel Sanders sabía que la persistencia engendra éxito. Por eso golpeó en las puertas de más de 2.000 restaurantes que le negaron algún acuerdo. Escuchen esto, 2.000 restaurantes que le negaron algún acuerdo. Pero él nunca se dio por vencido. Sabía que su sueño se cumpliría. Con 74 años, el coronel Sanders logró un acuerdo con un grupo inversor para vender Kentucky Fried Kitchen por 2 millones de dólares. Al año, por usar su imagen, perdón, vuelvo a repetir. A los 74 años, el coronel Sanders logró un acuerdo con un grupo inversor para vender Kentucky Fried Kitchen por 2 millones de dólares. Más un salario vitalicio de 40.000 dólares al año, por usar su imagen en la marca. Ese salario de por vida luego se incrementó a 200.000 dólares. Paralelamente a esto, en 1968, Sanders abrió un restaurante en Chill by Bill llamado Claudia Sanders Diner House, Claudia por su segunda esposa. Y en 1970, cuando ya tenía 80 años, dejó el consejo de dirección de KFC. Sin embargo, siguió siendo la imagen publicitaria. Sanders murió el 16 de diciembre de 1980 a los 90 años, tras sufrir infecciones de riñón y vesícula, y más tarde una pulmonía, tal como informó el diario español El País en ese entonces. Hoy su imagen sigue estando en el logo de KFC y la hoja original con su receta secreta o escrita a mano y firmada por él, se encuentra en una caja fuerte de un local de KFC en Louisville, Kentucky, donde solo dos ejecutivos, cuyos nombres jamás se han revelado, tienen acceso. Actualmente, KFC cuenta con más de 20.000 restaurantes en 123 países. Solo he tenido dos reglas, haz todo lo que puedas y hazlo lo mejor que puedas. Es la única manera en que lograrás grandes cosas en la vida. Coronel Sanders. ¡Qué linda historia! Me encanta la historia de KFC, me encanta. ¡Qué linda historia! ¡Qué bárbaro! Porque viste que uno siempre piensa, ¿no? Estoy fuera de la edad, no tengo más la edad para hacer ciertas cosas. ¡Qué lindo cuando te encontrás con 60 y pico de años y recién ahí empieza realmente tu vida! ¡Qué lindo! Por eso quise mencionar a Ada, porque Ada es una de esas personas que a sus jóvenes 80 años tiene muchas ganas todavía de hacer cosas y es una inspiración para muchos de nosotros. Realmente una inspiración. No hay muchas personas como ella y no hay muchas personas que se animen. Ahora, ¿qué le queremos decir a estas personas, Emanuel? Que sigan, y sigan, y sigan, y sigan intentando. Porque, miren, si a mí hay algo que me llama mucho la atención y admiro del Coronel Sanders, del KFC, es que tuvo éxito en una edad muy adulta, donde la gente probablemente ya piense, bueno, listo, ya está, llegué hasta acá, me quedo así, con lo que llegué, o para qué me voy a seguir... Se julbilan del alma, esa gente. Esa gente se julgila del alma. Ya, como diciendo, bueno, listo, ya está, tengo 60, 70, ¿para qué voy a seguir haciendo algo? No, y la realidad es que no, o sea, vos podés tener éxito en cualquier momento, después de tocar 2.000 restaurantes, o sea, que le digan que no. 2.000, no, le dijeron, es como la historia de Onda, ¿no? Me hace acordar a eso también, ¿sí? Sí, 2.000, no, 2.000, no, le dijeron. Bueno, y con un punto peor todavía, que le jugaban contra, que es la edad, o sea, no era que te dijeron 2.000 veces que no, con 20 años, y que tenés toda una vida por delante como para seguir intentando. Él ya era viejo en ese momento. ¿Sabés qué pienso? En esa época era viejo, digamos. Claro, ¿sabés qué pienso, Emma? Que mucha gente tendría que replantearse la voluntad, la voluntad de hacer cosas, porque, qué increíble, ¿no? Que a veces uno inicia un emprendimiento, te dicen que al inicio tenés que aprender, tenés que hacer algunos pasos necesarios para llegar, para poder entrenarte, para poder aprender, qué sé yo, y a los dos, tres negatividades que encuentras, no los ves más, no los ves más. Por eso digo que, para mí, la frase más linda es, el fracaso no es una opción. Cuando uno arranca algo, tiene que hacerlo hasta el final, y como decía Sanders en su último párrafo, solo he tenido dos reglas, haz todo lo que puedas y hazlo lo mejor que puedas. Esa va a ser la frase de hoy, del coronel. Haz todo lo que puedas y hazlo lo mejor que puedas. No importa lo qué, no importa qué, pero importa que nos pongamos, ¿qué dice Maca? No, Maca me tira letra atrás, me dice decirles que les pones en Instagram esa frase, avisarles. Esa es la Susanita tuya, yo tengo mi Susanito, vos tenés tu Susanita. Ahí está, sí, es verdad. Nosotros tenemos la cuenta de Madera en Instagram, y ahí publico las frases, igualmente también en Facebook, que les dejé acá en los comentarios, para los que nos están viendo por YouTube, les dejé en los comentarios cómo nos pueden encontrar por Facebook. Ahí se repostea automáticamente también lo de Instagram, que es Madera de Emprendedor Oc. Y en Instagram, Madera de Emprendedor. Si nos quieren seguir, todas las redes sociales en las que estamos más activos. Mirá Rubén, dice, el cuerpo y la mente son como los músculos, si no se usan, se atrofian. Es verdad. ¿Cuánta gente conocemos de 60 años que está súper bien, súper lúcida, y funciona mejor a veces que una persona de 40? Pero claro. Pero ¿sabés qué pasa? Que cuando te mantenés en actividad, y cuando tu mente está constantemente en creatividad, no tenés tiempo para envejecer. No hay tiempo para envejecer. ¿Por qué no te pones a deprimirte? ¿Por qué no pensás que es un año menos? ¿Por qué no pensás en las cosas en que mañana puede ser, o dentro de un rato puede ser tu último momento? Es que cuando vos planificás, y planificás en el futuro, la mente activa una cantidad de hormonas que te hacen motivarte, que te hacen activarte, que te hacen rejuvenecer. Endorfinas, serotonina, y todas esas hermosas hormonas que hacen que la gente rejuvenezca en lugar de envejecer. Así que un muy buen método para rejuvenecer, quedate activo, tu mente tiene que estar trabajando todo el tiempo, tiene que crear, tiene que aprender cosas nuevas, aprender nuevas habilidades, y tener disciplina. Porque también KFC tenía esa disciplina. Él no se rindió hasta que no obtuvo lo que necesitaba. Y dicen que cuando empezó, empezó con muy, muy mal. Mira, tengo acá un pedacito de otro pedacito de historia. Dice que a los 65 años decidió que su vida tenía que cambiar. Y por eso pensó en lo que tenía para ofrecer a los demás. Reflexionó en sí mismo y se recordó que sus amigos eran siempre, estaban encantados de su receta de pollo. Y esa decidió que iba a ser su arma más grande, más fuerte, para cambiar su vida. El pollo que a sus amigos les encantaba, y que él tenía esa receta secreta mezclando todos esos ingredientes que nunca vamos a saber, como la receta de la Coca-Cola. No se revela. Ahora, qué increíble esto también. Que la receta suya esté escrita a mano y esté guardada en una caja fuerte y solo dos personas que no se saben quiénes son tienen el acceso a esa receta. Qué increíble. Mirá, acá estaba buscando, porque había un meme que lo decía, yo sigo en muchas páginas de tipo finanzas, de economía, y esas cosas y siempre, de emprendedores, claro, y que te muestran, es muy reconocido esta historia porque justamente habla del éxito que tuvo en esa edad. Pero hay un meme que está muy bueno, un posteo que dice, la edad es solo un número. Mark Zuckerberg fundó Facebook a sus 19 años. Bill Gates fundó Microsoft a sus 20. Jeff Bezos fundó Amazon a los 30 años. Ray Kroc reinventó McDonald's a sus 56 años. Y el Coronel Sanders fundó KFC a sus 65 años. Dice, el momento es ahora. O sea, no importa la edad, no importa cuando tomás la decisión de hacerlo, no importa si tenés 19 o 65. No importa. Exactamente. Exactamente. Así que, bueno, esta es nuestra historia del día de hoy. Y nos gustó compartirla con ustedes porque a veces nos piden estas historias reales. Estas historias están llenas de colores porque realmente son historias que... Dice acá, Cecilia Vallet dice, mi mamá tiene 74 años y tiene más vitalidad que yo. ¡Ja! Dice. Me encanta. Me encanta. Pasa eso. Mirá, acá Mariana por Face nos dice, Ada es una inspiración con toda la presión que ella tiene siempre le da para adelante. Quiero llegar a esa edad con esa energía y con esas ganas de crecer. Sí. Aparte, con Ada, vos la escuchás hablar y te olvidás que tienes 80 y algo. Recién acaban de pasar un video de cuando estábamos en Cancún y Ada bailando en la pileta así. No, no. Está teniendo 80 años. Ya teniendo 80 años. Atención. ¿Ves? ¿Esto hace cuánto? ¿Un año atrás? Un año. Un poco más de un año atrás. Un año y medio. O sea que, imagínense que para hacer ese viaje había una calificación para hacer. Ada la hizo, 80 años. Se fue a Cancún, ¿era? Sí, a Cancún. A Cancún. Con todos los jóvenes y ella. ¿Quién le va a decir a Ada que no se puede? ¿Quién le va a decir a esos jóvenes? A los chicos jóvenes que no se puede. Porque cuando vos querés hacer algo realmente y tenés una tenés una una meta, un objetivo y te obsesionás por ese objetivo, no hay nada que te lo impida. Ni siquiera la edad. No hay nada que te lo impida. Entonces esto es una muy buena lectura para toda la gente y para cualquier edad de las personas que nos están escuchando. Que la edad es solo un número y que los resultados dependen solamente de la actitud que vos tengas acá adentro y acá adentro. En tu corazón y en tu cabeza. Tenés que tener esa conexión para lograr que las cosas se cedan. Así que bueno, me encantó compartir esta historia con ustedes. Me encantó la historia de KFCO. Sabés que no me había percatado de que la podíamos traer acá. Ahora se me están ocurriendo varios más. Como la de Max y el de Jeff Best. Ese. Ese está bueno. El que creó a Amazon. Chicos, hay una foto muy famosa de él que arranca, bueno, la de Google también que arrancaron en un garage. O sea, en un garage tenían una... Más todas las empresas increíbles arrancaron en un garage. Por eso que no se necesita tener tanto dinero como uno se piensa y el dinero trae dinero. No, señores. Es la idea, la genialidad de las personas que traen dinero. No son el dinero que trae dinero. Porque si no es muy fácil. Con dinero todo el mundo hace negocio. Sí o sí. Con dinero todo el mundo hace negocio. Pero, pero con hambre se hacen fortunas. El dinero trae dinero, pero el hambre trae fortuna. Me encantó esa frase. El dinero trae dinero, pero el hambre trae fortuna. ¿Por qué? Porque va más allá de cualquier impedimento. Pero no estoy hablando del hambre de la panza. Estoy hablando del hambre del éxito. De ese hambre de que tenemos muchos de trascender, de dejar algo para los demás, de cambiar este mundo para un lugar mejor donde vivir, de dejar algo de valor, de ser un granito de arena que empieza a cambiar las cosas. No se necesitan tener grandes proyectos. Empezá por casa. Empezá cambiando tu historia. Seguí por la historia de los demás. y vas a empezar a cambiar la historia de un montón de gente. Y ese montón de gente va a cambiar la historia de otro montón de gente. Empezá por casa. Empezá por vos. Empezá. Pero empezá. Me estaba riendo porque me estaba acordando del final de uno de los... Yo ya no hablo más del final porque es capaz que la acabo. Y los matás a los finales, Emma. copyright para vos para todo el sábado. El sábado un copyright full immersion. No, pero la gente tiene que entender estas cosas. Chicos, yo me busco unos finales emotivos para que les... Y él me los arruina con cada frase. Me las destruye los finales. Los destruye. Yo soy mucho más práctico. Y todo me da un entrenamiento de copyright a vos también. Así que... Ya tenemos 30 minutos. Bien. Entonces, preparando la manito que hay mucho por hacer porque lo importante es hacer. Hacer, 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 hacer. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!